Un contingente de cadetes de la heroica Escuela Naval Militar realizaron prácticas en la ciudad de Veracruz para participar en el desfile militar del 16 de septiembre. La mañana de este martes, calles y avenidas del primer cuadro de la ciudad de Veracruz fueron cerradas a la circulación. Ah, no sabía por qué, nada más vimos que el camión no pudo pasar y que hay ahí muchos marinos. La razón fue este desfile militar. Son ensayos de los cadetes de la Escuela Naval de Anton Lizardo que participarán en el desfile del 16 de septiembre en la Ciudad de México. Inició en el muelle de la T, o en lo que es el malecón, de ahí pasaron por encima de la plaza, la macroplaza, doblaron a la derecha en Landrio y Cos para incorporarse hasta Montesinos, todos 5 de mayo. Luego le dieron la vuelta al Parque Zamora sobre víctimas, hasta Hernández y Hernández para doblar y salir al bulevar. El contingente desfiló por todo el bulevar hasta llegar al municipio de Boca del Río. Bueno, va a transitar lo que es bulevar Ávila Camacho, donde converge el municipio de Veracruz con Boca del Río, que es la avenida Costa Verde. Va a circular por Ávila Camacho, por el lado tierra, por el lado de viviendas, y culmina en la calle 11 y bulevar Ávila Camacho. Estamos considerando ocho cuadras en su totalidad. Las autoridades de tránsito montaron un operativo de seguridad vial. Imágenes Jesús Pacheco Cabrera, Alfonso Rodríguez Córdoba, Noticieros Televisa. ¡Gracias!